¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la moderna Sodoma y Gomorra. Sí, como lo estaba escuchando, la moderna Sodoma y Gomorra del siglo XXI. Es nada más y nada menos que el pueblo de Israel. Así lo están catalogando, así está haciendo ser conocido turísticamente el pueblo de Israel, la capital que es hoy en día Tel Aviv, tierra de profetas, tierra santa, donde Jesucristo ha caminado sobre esa tierra. Hoy en día es catalogada como la capital del Medio Oriente Gay, más exactamente del colectivo LGBTQ. Este Q está haciendo hoy en día en el mundo conocido la tierra santa como la capital mundial gay, homosexual, nada más y nada menos que en tierra santa. En este video vamos a hablar ahora acerca de la nueva Sodoma y Gomorra, que es el pueblo de Israel. ¡Vamos al video! ¡Gracias!